las tres mejores universidades privadas de colombia más famosas y prestigiosas obtener un título universitario de pregrado posgrado en una prestigiosa casa de estudio abre maravillosas oportunidades en cualquier parte del mundo si estás buscando una de las mejores universidades en este vídeo las presentaremos número 1 universidad de los andes a nivel mundial la universidad de los andes es una de las mejores facultades de educación superior en colombia y así lo confirma el ranking global world university en 2022 fueron evaluadas alrededor de 2.963 universidades y esta prestigiosa facultad logró ubicarse entre las 1.500 mejores las carreras y programas que ofrece enfermería kinesiología medicina nutrición y dietética odontología y psicología por consiguiente imparten a sus estudiantes una formación crítica y ética para el fortalecimiento de sus obligaciones sociales y cívicas al igual que su responsabilidad con el análisis y la solución de los inconvenientes del país además dispone de presentaciones docentes y de investigación de particularidad y proyección internacional en un medio de libertad y pluralidad en sí propicia el compañerismo respeto la tolerancia de las ideas número 2 universidad javeriana la universidad javeriana se fundó en 1623 es una universidad privada ubicada en bogotá y cali colombia esta institución católica de educación superior direccionada por la compañía de jesús dedicada a los principios educativos y las disposiciones del organismo fundador en colombia ha sido pionera en recibir la acreditación de alta calidad si aspiras a estudiar en esta facultad inicia el proceso de inscripción al programa a través del autoservicio de ingreso y debes registrar los datos solicitados y por último realizar el pago número 3 la universidad del rosario la universidad del rosario en el país colombiano posee una extensa trayectoria en programas de pregrado y posgrado se creó en 1653 en la antigua santa fe hoy bogotá por el dominico fray cristóbal de torres y motones fue la tercera universidad de mayor antigüedad en colombia caracterizada como una casa de estudio de puertas abiertas promotora de la igualdad diversidad debate constructivo y la variedad de culturas destaca por las altas competencias académicas que tienen como finalidad la evolución de la investigación en el medio del saber aplicando un sentido analítico y crítico de lo que acontece alrededor el profesional rosarista contribuye positivamente al país desde lo académico y lo humano para brindar beneficio social con un sentido mayor de responsabilidad y pertenencia desempeñándose como un profesional integral con visión global y una elevada vocación internacional capaz de resolver situaciones nacionales e internacionales en el área de pregrado puedes escoger entre economía filosofía ciencias sociales antropología historia sociología y periodismo cada una de estas universidades tiene dos objetivos bien definidos en la formación de sus estudiantes para ello cuenta con un personal muy capacitado esperamos que este vídeo haya sido de mucha ayuda para ti si es así por favor no olvides dejar un buen like y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto déjala por favor en la caja de comentarios nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo